Hola a todos, bienvenidos a un nuevo capítulo de Numantia, bienvenidos a un nuevo vídeo en el canal de Chico Brocha Seguimos con este juego de Reko Technologies en el que estamos viviendo como Roma sigue conquistando la península ibérica pero se ha encontrado con la resistencia numantina Ya sabéis que en esta serie, además de mostraros el juego, también estamos introduciendo algunas ideas interesantes de cara a utilizar este juego como recurso educativo por eso cualquier comentario que tengáis respecto al juego, respecto a su uso dejármelo en los comentarios del vídeo, decirme si os ha gustado, si no os ha gustado, si no os ha gustado el porqué para poder mejorar en los vídeos que realizo y si queréis estar al tanto de las novedades del canal, pues no tenéis más que suscribiros Bueno, después de la emboscada que hicimos en el capítulo anterior, pues estamos aquí en Numantia voy a ir al mercado a ver si hay algo interesante para comprar Tenemos 2.063 de provisión y 74 de oro Solo tenemos petos para comprar que ya están aquí para los, ¿cómo se llaman? los Scutati concursores Siempre les llamo Scuti, pero son Scutati Y no sé si comprar otros petos, vamos a comprar estos petos Y a ver, ¿a quién se los podemos poner? Vamos a ponérselos, no sé si, a ver si a los príncipes les podemos poner Aparte de los Scutati, pero si es que tengo 2 Esto todavía no me queda muy claro Porque si tengo 2 Ah, vale, mira, aquí con la rueda del ratón podemos elegir Vale Así, eso es Y la jabalina Se la vamos a poner Lógicamente A los Caetatri Vale, pues mirad aquí Con el Bueno, ponemos el cursor aquí Y con la rueda del ratón podemos elegir A quién ponerle cada cosa Vale, entonces ya lo tenemos Mejor repartido Vamos a coger estos petos reforzados de cuero Aunque solo son más 3 de resistencia Pero es importante Que A ver, mira, los falange Les voy a poner también esto Eso es Vale, pues ya está repartido Todo lo que hemos encontrado Vamos a salir Así No sé si puedo Coger alguna unidad más Me quedan 24 De plata Creo Que no No puedo coger nada más Pues nada Salimos Y vamos a ver Qué ocurre aquí En este evento Vamos a ver Loxodonta africana Ambón sugiere enviar un grupo de cazadores Para investigar sobre los elefantes romanos Recordar que Nos van a enviar elefantes Contra Contra Numancia Necesitamos estudiar a esas bestias Para aprender cómo matarlas Afirma ¿Qué quieres hacer? Podemos ignorar el consejo O enviar un grupo de cazadores Yo creo que Teniendo en cuenta que vivimos en Numancia Que yo creo que no hemos visto un elefante En la vida Y esto puede ser interesante Pues el hecho de Ha habido elefantes en la península ibérica Hay elefantes hoy en día Lógicamente No Pero Roma Dominaba parte de Asia Parte de África Con lo cual Pues tenían acceso a los elefantes Recordar que Aníbal Usó elefantes contra los romanos Pues yo creo que Lo ideal sería Conocer algo más Sobre estas bestias Así que vamos a enviar a un grupo de cazadores Vale Nos ha salido un poco mal Solo dos de los cazadores regresan a Numancia Ambos te cuentan Que tuvieron que abandonar su misión Al ser atacados por una patrulla romana Bueno Pero hemos tenido suerte Recordar que los eventos a veces son aleatorios En este caso no ha habido suerte Más uno Puñal de los cazadores No sé qué Qué será esto En el mercado no tiene nada que ver Eso de más uno Puñal de los cazadores No sé a qué se referirá Y ahora el evento lo tenemos fuera Lo tenemos Vamos a buscarlo A ver dónde está el evento Lutia Oxilis Segeda Nertóbriga Pues que no lo encuentro Aquí está el evento Más madera Que es aquí Bueno, vamos a ver Más madera Liténon informa de que un grupo de guerreros Que dejó Numancia hace unos días No ha dado señales de vida aún Necesitábamos madera para reforzar nuestros escudos Envíe a varios de los nuestros Para montar un campamento en el claro Nuestros exploradores han encontrado su asentamiento Pero ni rastro de ellos Comenta en el consejo ¿Qué hacemos? Enviamos a más hombres para ocupar el campamento Investigamos O recogemos lo que se ha acumulado y abandonamos Bueno, vamos a investigar Qué ha ocurrido con los soldados Vale Los exploradores informan De que no han encontrado rastro De nuestros hombres Yo creo que aquí es No han encontrado En vez de no ha encontrado rastro Sería un fallo, creo yo Tampoco signos de violencia De un ataque romano Algunos aldeanos Se encuentran inquietos Por la desaparición Bueno, pues nos vamos a quedar con las ganas De saber qué ha pasado con estos batidores Que hemos enviado Bueno, baja la moral Y Nuevo evento Ya en nuestro asentamiento Aquí en las atalayas Ambón observa Como los elefantes Se aproximan a Numancia Esas bestias Tienen la piel más dura Que cualquier acero Que haya visto Apuntad a su cabeza Mientras podáis Aconseja el cazador Bueno Pues vienen los elefantes A Numancia Habrá que lidiar con ellos Vamos a coger A todo nuestro ejército Y Pues nada Vamos a acceder Al combate ¿Queremos ir a la batalla? Pues sí No nos queda otra Vamos a ver Cómo se desarrolla Esta lucha Vale Recuerda que siempre Puedes cambiar plata Por suministros En el mercado Bien Nosotros hemos Gastado ya la plata Vamos a ver ¿Qué tenemos por aquí? No se ve Al ejército romano Bueno Aquí tenemos Algunas de las Trampas barricadas Que van a utilizar Para Organizarse Hay honderos baleares Bélites Elefantes Tienen A Selio Como héroe Y a los Astatie Bueno ¿Cómo organizar Nuestro ejército? Vamos a ver Voy a llevar A la caballería A los flancos Ambos Lo voy a poner Los honderos Siempre detrás Lógicamente Leucón Lo voy a poner Aquí Cercano Los escutati Aquí Vamos a crear Dos grupos Y lo voy a dejar Tal que así No voy a Modificar Nada más Así que Vamos a empezar Ya Con la batalla Bueno Pues aquí Tenemos Vamos a ver Como está Esto organizado Aquí tenemos El grupo De elefantes Aquí tenemos El otro grupo De elefantes Vamos a ver Que acciones Extra Tienen Vale Podríamos venir Aquí Y atacar A los elefantes Con los caballos Con los caballos No sé Si será Buena opción Sinceramente Pero ahora Ahora solo puedo O con la Juventus Atacarles Desde aquí Podría atacarles Si Desde aquí No Lo voy a atacar En primer lugar Con los Juventus Vamos a atacarles Desde Desde aquí A ver Que conseguimos Si conseguimos Ponerles Nerviosos No mucho Pero ahora Les voy a atacar Desde este flanco Un poco Por intentar Desestabilizarles Pues no Me han desestabilizado Ellos a mí Creo que estoy Eligiendo Mala Estrategia Ahí están Atacando Sus honderos A mis Juventus Aquí se mueven Estos otros Están atacando Aquí Bueno Me toca Vale Voy a poner Aquí Ambon Ah mira Y puedo atacarle Desde aquí A distancia Vale Vamos a atacar A los elefantes Bueno Les hemos quitado 40 de vida No está mal Vale Vale Vamos a atacar Con nuestros honderos A sus honderos Baleares No vamos a darles Tregua Muy bien Perfecto Y nuestra caballería De príncipes Príncipes de Beclar Estos Claro Es que si los meto aquí Pues es muy probable Que Que acaben mal Pero claro Es que Yo creo que les tenemos Que hacer mucho daño Aquí a los A los honderos Así que vamos a ir A por ellos A ver Incluso Les vamos a atacar Desde aquí Desde un flanco Recordad Que si atacamos Desde un flanco Siempre Conseguimos más daño Es que nos hemos cargado A tres del grupo No A cuatro Del grupo A ver ¿Desde aquí Podemos atacar? No Vamos a ver Esto Tampoco Podemos atacar Si los ponemos aquí Sí Bueno Pero ya que tienen Las jabalinas Estas Vamos a Utilizarlas Contra los honderos Baleales A ver si acabamos Con ellos Perfecto Una unidad menos Suya Bueno Ha acabado Con uno De nuestros príncipes Pero bueno Los elefantes Es que De momento Parece que son Un mal negocio Pero con los Príncipes Sí que podemos Ir acabando Con sus unidades De honderos Vale Es que Ya sus unidades De ataque A distancia Las hemos dejado Muy diezmadas Hay madre Que vienen los elefantes Bueno Es que Los elefantes Me parece que nos van a hacer Aquí un daño Terrible Porque fíjate ya Es que Todo el daño Que le han hecho Aquí a Al amigo Ambón Es que me lo han dejado Bueno Bueno Voy a poner aquí Al eukon Bueno A ver a quien puedo mover Antes A ver si puedo Mover a alguien Sí Voy a Ir a por estos honderos Porque luego puedo Atacar a estos Aquí mal Por esta zona mal Voy a tener que intentar Es que son Una Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Nueve unidades Yo tengo Diez Diez Voy a tener que intentar Reforzar esta zona Bueno Primero voy a ir con estos A atacar A su A su Velites Vamos a Atacar aquí Muy bien Nos hemos cargado A dos de ellos Estos los vamos a poner Aquí Aquí a defender Y es que no puedo Hacer otra cosa Esto lo voy a poner Aquí Y voy a ponerles Con Control Tres Defendiendo Hacia aquí Bueno Les he puesto al revés Pero bueno Que lo vamos a hacer Y a Leucon Lo vamos a poner Aquí Y lo vamos a poner Defendiendo Aquí Y esto es Scutati Concursare Pues ya está No pueden hacer Mucho más Así que Voy a pasar El turno Bueno Su héroe Acabará con muchos De los míos Sí Lógicamente Bueno Le hemos quitado 49 A nosotros 40 Pero no está mal Va a estar La cosa un poco Complicada A ver si podemos Acabar con estos Honderos Baleares Perfecto Esta Juventus Pues vamos a A moverla No A moverla aquí Y atacar a Aselio A ver si podemos Hacerle algo de daño Bueno hemos quitado 20 Pero no me gusta Como está esto Porque Ambon está muy mal Vamos a intentar Quitarlo de aquí Pero no No me gusta Como se está Desarrollando La Batalla Sinceramente Vale Estos honderos También se van a retirar Y van a atacar Desde lejos Aselio Lógicamente Porque es mucho más Sencillo Estos honderos Además Es que su ataque Cuerpo a cuerpo Es bastante malo Bueno Vamos a ver Qué podemos hacer Con Bueno Atacar a Corvino Aquí Pero desde Atrás Desde su Flanco trasero Le hemos quitado 120 Pero nosotros 42 Lo cual está Muy bien No No podemos Atacarles Aquí Vamos a seguir Atacando A Corvino Desde aquí Bien 70 Ahora Les toca A ellos Bueno Nos han quitado Mucho Pensaba yo Que nos iba A quitar Más Vale Vamos a ver Con quién Ataco A estos Con quién Más tengo Para atacar Solo la Caballería De nobiles Voy a atacar Desde atrás A estos Príncipes Bueno Lo hemos quitado Mucho Pero Algo es algo Ahora Les toca A ellos Bueno Ya se me Me va a matar A todos Los honderos Ahí se mueren Los elefantes Que Bueno Se cargan Es que Los elefantes Yo creo que Van a decidir La batalla Me parece A mí No sé Cómo Acabar Con ellos La verdad Es que No Bueno Vamos a ver Leucon Si puede Hacer daño Aquí Bueno He quitado A uno De Del mapa Los escutati Concursare A ver si acabamos Con estos Vélices Solo les queda Uno No me voy a tener Que preocupar Mucho por ellos Lo veo muy complicado Esto La verdad Es que no Voy a intentar Atacar por detrás Los elefantes A ver si Con esta Nos va mejor Es que Les quito Muy poquito En comparación Con lo que Me quitan Ellos A mí Ay madre A ver A quién Ataco Yo Ahora Voy a por Los astati Bueno Hemos quitado A uno No me han quitado Nada de daño Nuevo turno Ha acabado Con mis sonderos Lógicamente El pobre Ambon Cae Lógicamente Le queda Un poco De vida Bueno Los príncipes Aguantan A Corvino Y Aquí hay Un choque Que bueno Queda Bastante Parejo No me gusta Nada Esto Pero bueno Es lo que nos toca A ver La caballería De nobiles Voy a moverla Aquí Y a ver Si puedo Matar Estos Velites Vamos a seguir Moviendo Y atacando A los elefantes Ha caído Uno Ha caído Un elefante Si señores Vale Que tenemos aquí Atene cuerpo a cuerpo Incrementado Al recorrer Más de cuatro casillas En línea recta Un Dos Tres Cuatro Bueno Esto no es línea recta Vale Es que esto Les quedan Les queda muy poca vida Estos de aquí Entonces no sé Qué hacer con ellos Aquí la vida No se recupera Lógicamente Entonces voy a traerlos Aquí A sacar a estos Aunque los lleve A una muerte segura Bueno Han caído dos De los suyos No está mal No está mal Vale Aquí me queda Los caetatri Ponderos Que no se pueden hacer Nada más Y los caetatri A ver los caetatri Qué pueden hacer Si lo muevo aquí Atacan No Vamos a atacar A corvino Bueno Corvino está ya Visto para sentencia Y la caballería De nobiles A ver si acaba Con corvino Y sube su moral Sí Bueno La caballería mía Está A punto de caramelo Los elefantes La verdad es que Se mueven muy lentos Es lo único Que me salva Ya solo tienen un elefante Ay madre 90 Es que han quitado 90 Bueno Vamos a hacer un análisis De la situación Le quedan 1, 2, 3 4, 5, 6 unidades Y a mí 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 5, 6 Tampoco mucho No es que digas Dios mío Que estoy aquí Bueno Voy en primer lugar A ver Esto los voy a traer aquí Y voy a atacar Estos príncipes Y por Bueno Les he quitado Ellos a mí no Y ahora Con estos Voy a atacarles Por detrás A ver si acabo Con ellos Para eso Les queda Uno No, dos Perdón A ver Leucón Acaba Vamos a Estatino Bueno Estos no Pueden hacer Mucho más No Vale Uy Perdón A estos Los voy a mover Aquí Y los voy a poner Control 3 A defender Aquí Perfecto Estos Scuti Falange No pueden hacer Nada más Y me quedan Los Scuti Concursal Y tampoco Leucón Bueno Vamos a ver Si acabo Con los príncipes Perfecto Una unidad menos Nuevo turno Vamos a ver Ahí viene su héroe A luchar contra mi héroe Bueno La verdad es que el tener elefantes Es una Está bastante bien Bueno La caballería de nobiles Esta es que Está bastante pocha ya ¿Qué puedo hacer con ella? Pues vamos a por los elefantes La vamos a quitar de aquí Que haga un último Sacrificio Bueno No está mal Algo ha hecho Esto de por dos Las unidades con esta habilidad Pueden disparar dos veces En un solo turno Mientras no consuman Su acción de movimiento Vamos a ver si puedo disparar dos veces Una Y a ver Si pueden Disparar una segunda vez No Pues no pueden Así Ah Lo tengo que elegir A lo mejor antes Vale Esta caballería de príncipes Que también está Bastante mal De lo suyo Entonces bueno Voy a atacar aquí Porque a ver ¿Qué opciones tiene esto? Nah Pues mira Voy a atacar aquí Por detrás Me da igual No sé si hemos quitado algo de vida A los elefantes Y le hemos quitado 36 Que no significa mucho Pero bueno A ver A ver estos Caetatri ¿Tienen la opción De disparar dos veces? No Pero sí que vamos a disparar A los Bastante aquí Hombre Hemos quitado A un par de ellos No está mal La caballería Volver a atacar A los elefantes Yo creo que es lo último Que va a hacer Pues no Seguimos aquí Hostigando a los elefantes Ahora sí que acaba La caballería ya Su labor Ay madre Ay madre Que vienen los paquidermos Que va a acabar Con esta unidad nuestra No Aún queda uno No Quedan dos valiantes Numantinos Luchando contra los Elefantes Bueno Vamos a ver Tenemos Scutati Con Cursare Falange Otros Scutati Con Cursare Y Leucon Aquí Vamos a ver Voy a ver Si puedo acabar Con estos Astati Aquí Estos Scutati Falange No les queda mucho La verdad Pero van a venir aquí A atacar por detrás A los Astati A ver si logramos Hacer algo de daño Bueno Hemos matado Uno de ellos No está mal Y me queda Bueno Esto es Scutati Con Cursare Voy a acabar con estos Astati Ya Adiós Y me queda Leucon Leucon Que va A enfrentarse Contra Aselio No Vamos a pegarle Al elefante Este elefante Está a punto De caer Voy a ver Si puedo acabar Con Mira Aselio Cómo se va Cobarde Bueno Creo que he conseguido Darle las tornas A la batalla Pero está siendo Muy Complicado A ver Cómo es lo de Disparar Dos veces No sé cómo es Sinceramente Bueno Lo que voy a hacer es Moverme hacia aquí Porque los Sonderos Contra Aselios Que no tienen La verdad Nada que hacer Así que vamos a Seguir hostigando Sus unidades Por aquí Estos Caetatri Lo mismo Los voy a echar Para atrás Si los he hecho Para atrás No puedo Atacarles A los elefantes Me van a pegar Desde aquí Perfecto Ay Que vienen Que vienen Bueno Aselios Yo llevo Por aquí Bueno Este elefante Hace daño Pero no Como antes Bien Voy a venir aquí Y voy a atacar Estos elefantes Por detrás Con Leucón Leucón Esperemos que Sobreviva Hay que seguir Hostigando A estos elefantes Porque es la pieza Fuerte Que les queda La tropa Importante Bueno Les hemos quitado 100 Ellos a nosotros Nada Con estos Scutati Vamos a Atacar por detrás A ver si conseguimos Hacerle algo De daño Ya sabéis Que es muy Importante Buscar El flanco O la espalda De los Enemigos Para atacarles Vale Da igual Que les Es importante Eso Atacarles Por uno De sus flancos Por una De su Por su Retaguardia Les hacemos Mucho más daño Nuevo turno Bueno Aquí lo que decía Aselio Contra los Sonderos Pues es que Gana Aselio Lógicamente Pero le queda Muy poca De vida Aquí ya Esta zona Yo creo que ya Con estas dos Unidades La controlo Los Sonderos Yo creo que Lo mejor es Echarlos Para atrás Y que Ataquen Y ya Está No Temáis Replegaros Yo Lo que os he Dicho Muchas veces Me gusta Esta Guerra De guerrillas Dentro De lo que Es El Juego Mira Les hemos quitado 97 Ahora los Elefantes Están ya Prácticamente Muertos Bueno Aselio Pues Si quiere Luchar Contra los Sonderos Pues Para él Me parece Muy bien Bueno Nos han matado Esta unidad Pero Lógicamente Un elefante Contra Un sol Una sola unidad Leukon va Va a ser Yo creo Nuestro principal Héroe Durante toda la partida Vamos a seguir Atacando Elefantes Vale Estos Scutati Pues Van a venir A este flanco Y van a atacar A este elefante Y van a acabar Con él Vale Un elefante Menos Y ya Vamos a acabar Con estos Astati Desde atrás Así ponemos También Aquí podría Atacarlos Directamente Frente a frente Y acabar Con ellos Pero prefiero Venir aquí Atacar por detrás Y así pongo Tierra de por medio Con el elefante Porque sé que no va a llegar A nuestra posición Y también Pues ganamos Tiempo Ganamos Estrategia Vale Acelio Pues que siga aquí Matándome Onderos Todos para ti Si quieres Bueno Pues esto Los voy a dejar ahí Porque me da un poco igual Los Katatri Donde ponerlos Muy bien Que venga aquí Y ya está ¿Veis? Los elefantes Solo mueven Dos casillas Si hubiéramos Dejado a estos Cerca Nos podrían haber Atacado Pero de esta manera Le obligamos A moverse Y ahora nosotros Tomamos la iniciativa Y elegimos Donde atacar Así que es importante Y aunque veáis Que vuestras unidades Son superiores Pues Fijaros bien En cuantas casillas Mueve cada Cada uno De los Enemigos Para poder Posicionaros Bien ¿Vale? Es importante Y bueno Pues ya hemos acabado Con todos los Romanos Y sus elefantes Que esto en la historia También ocurrió Los numantinos Pues al principio Vieron Que había un montón De elefantes Que no sabían Pues qué bestias Eran esas Y que consiguieron Derrotarlas ¿Vale? Principalmente Porque una de Uno de los elefantes Pues se volvió loco Ante los disparos Y las heridas Y las heridas Que recibió Y pues arremetió Contra sus compañeros Estos empezaron a A lanzarse Contra todo el mundo Fuera amigo o enemigo Y en el desbarajuste Y en el desbarajuste Los numantinos Contraatacaron Y lograron La victoria Ni bestias Ni romanos Han logrado Poner un pie En Numancia Caudillos Y guerreros Celebran Una nueva victoria Sobre el enemigo El arma secreta De los romanos Se convierte En su perdición Novilior Se retira A su campamento Habiendo perdido A la mitad De su ejército La irreductible Numancia Es la vergüenza De Roma Y se dice Entre los altos cargos Que la gloria Espera aquel Que sea capaz De conquistarla El cónsul Quinto Pompeyo Reanuda la guerra Bueno de momento Nos está saliendo Todo bien Estamos rechazando A los romanos Hemos hecho emboscadas Contra ellos Hemos desbloqueado Un logro Y empezamos El capítulo 4 Vale Que nos pone En el invierno Vale Ha pasado más de una década Desde la muerte de Caro Bajo la tutela De Liukon Y los constantes Entrenamientos de Ambon Retogenes y Megara Aunque jóvenes Se unen A la causa Numantina Contra el invasor Claro El tiempo pasa Empezamos en el 153 Ahora estamos en el 141 La gente vive La gente muere Con lo cual Pues hay que Repoblar Hay que renovar A los caudillos Los miembros del consejo Deliberan Cómo repartir Los recursos Y la plata disponible Para continuar La guerra contra Roma Bueno Hemos ganado 230 de plata Y 800 de suministros Bueno Dice Lu Con nuestros exploradores No mentían Tropas romanas Se dirigen hacia aquí Dice Literón Si nuestras tribus aliadas También quisieran Pactar la paz Con Roma Podríamos No compraremos La paz De nuevo Para que vuelvan A romperla Bueno Aquí está Megara Que ya ha crecido Ahora que nos hemos recuperado Les plantaremos Cara Razón de más Para negociar Con ellos Dice Avaros Y Retógenes Los romanos No se detendrán Hasta que Numancia Sea romana ¿Qué sabrás tú De los romanos Muchacho? Replica Avaros Que no me asustan Como a ti Además de que se Matan entre ellos Me pregunto ¿Qué hace un sejedense Decidiendo sobre el futuro De Numancia Cuando los suyos Trajeron a los romanos A nuestras puertas? Basta Dice Megara Solo conseguiremos La paz venciendo Esos soldados No han cruzado El mundo Para nada Necios Seréis la ruina De Numancia Aquí pues El conflicto Que tenemos siempre Entre Negociar Luchar Bueno pues Tenemos aquí Ya diferentes opciones No sé si podremos Acceder Al estanque de la luna No El mercado Si Los barracones Si Pero por ejemplo La granja No Y en Iberia No sé si tendremos Algún evento Pues no De momento no No tenemos todo En En Numancia Pues bien Hasta aquí el capítulo De hoy En el que nos hemos enfrentado Y hemos vencido A los elefantes Romanos Espero que os haya gustado Espero que sigáis Disfrutando Del aprendizaje De la historia Con Numancia Y nos vemos En un próximo capítulo Gracias por vuestro tiempo Y hasta la próxima Hasta la próxima